Señoras, señores, amigos del fútbol, fue hace poco más de dos años cuando todo comenzó. Más de 200 naciones se propusieron estar en la cima del mundo del fútbol. Pero tan solo 32 han tenido el privilegio de disputar esta competencia. Luego de un mes intenso lleno de emociones, hemos llegado a la gran final con dos selecciones que buscarán llevar a su país a la gloria del fútbol mundial. Esta, sin ningún lugar a duda, es la auténtica fiesta, la verdadera fiesta del fútbol. ¿Será esta vez? Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. La abre por el sector derecho, busca el hueco. Cabezazo terrible. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 gol fue mejor el defensor se lanzó con todo hacia el ataque es falta amigos tirón libre para mí era una amarilla cantada pero el árbitro entiende que no se ha salvado de la tarjeta messi con el tiro libre los compañeros se ubican en el área veremos qué hace ya se sienten campeones es cuestión de dejar correr 5 4 3 2 1 señoras señores el árbitro marca el final del partido el reloj marca que se ha terminado esta historia todo futbolista soñó alguna vez con jugar esta competición y ganarla señoras señores con ustedes los nuevos campeones aquí está el campeón del mundo me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores es el momento de celebrar es el momento de festejar y de levantar la copa que tanto les costó conseguir un saludo